¿Se sabe algo sobre el futuro del volante Edison Flores? ¿Llegará a Universitario? Te lo contaré todo en instantes, pero antes. Si no estás inscrito y eres un hincha merengue que ama a Universitario de Deportes, inscríbete ahora mismo. Porque en este canal siempre estarás actualizado con las últimas noticias de nuestro equipo Lau que publicamos aquí. En el Atlas de México, Edison Flores, el volante de la selección peruana, no está pasando por un buen momento y se ha empezado a especular con su posible fichaje para el centenario de Universitario. Bajo las órdenes del técnico uruguayo Jorge Fosati, Universitario está en un buen momento, con un equipo consolidado que compite en la Liga 1 y la Copa Sudamericana. A pesar de que la temporada aún no ha terminado, la directiva del club ya está planificando lo que será el 2024, el año del centenario de la institución, y el nombre de Edison Flores ha empezado a sonar en su radar. Aunque actualmente Flores milita en el Atlas de la Liga MX, donde tiene pocos minutos de juego, los hinchas de Universitario se ilusionan con su regreso a ATE. Hincha de la U, tú, me gusta, es muy importante para ti aquí en este canal, porque te avisará al instante cuando publiquemos un nuevo video de tu equipo del corazón, y así no te perderás ninguna noticia actualizada de Universitario que subamos aquí. Entonces, dale, me gusta, y comprueba. Gracias. Seguimos adelante con la noticia. En este sentido, el periodista Gustavo Peralta ha brindado detalles sobre la situación, señalando que sí existe interés por parte del club merengue en el jugador, pero que todavía no hay negociaciones formales al respecto. Peralta también ha destacado que el panorama puede cambiar en las próximas semanas, ya que Flores todavía tiene contrato con su equipo actual y está trabajando para mejorar su nivel. En definitiva, aunque la posibilidad de que Flores regrese a Universitario es real, todavía no hay nada seguro y habrá que esperar para ver cómo se desarrollan las negociaciones. Entonces, hincha, ¿cuál es tu opinión sobre la llegada de Flores a nuestro equipo? ¿Te gustaría que regrese a nuestro club laú? ¿Cuál es tu opinión? Deja tu comentario porque realmente es muy importante para nuestro equipo universitario de deportes. Y mantente siempre atento porque en algunas horas te traeremos nuevas noticias de los merengues. Gracias. Hasta pronto.